¿Decidiste estar conmigo? Perfecto Ahora escucha muy bien lo que te tengo que decir Número 1 Tú eres yo Y yo soy tú Somos uno Por lo tanto necesito tus contraseñas Número 2 Y es algo que me perturba A todas esas amiguitas tuyas Que si es con la mural un poco confundida Me las eliminas 3 Cuando yo te diga que no me pasa nada Tú tienes que preguntarme por lo menos 3 veces Para asegurarte que no me pasa nada Número 4 Y de carácter obligatorio Tú tienes que querer a mi mejor amiga Así yo te caiga mal 5 Y este va más como un consejo Todo se soluciona con comida Nos peleamos Dame comida Si me molesto Dame comida Si no me contestas Dame comida Y si hablas con otras Te mato Y siguiendo estos simples consejitos Tú podrás tener una vida llena de amor a mi lado Amén